Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con esta última mesa, con estos cuatro pedazos de periodistas que tengo a mi alrededor. Y bueno, son los dos términos con los que de alguna manera quiero hacer esta primera presentación. Cuando nosotros pensábamos en un congreso que tratara sobre el periodismo de la crisis o sobre el periodismo en crisis o en tiempos de crisis, vamos, la crisis, digamos que enseguida nos surgieron un montón de cuestiones, de temas y de ideas y de formatos y de nuevas fórmulas que la crisis había hecho emerger o que de alguna manera volvían del pasado para cobrar más fuerza. Y veíamos que dentro del periodismo, lo que hemos visto en las mesas anteriores, el periodismo de datos, el periodismo de investigación, este periodismo de inmersión que lo llamamos así, pero bueno, estamos hablando de periodismo narrativo, de crónica. Veíamos que todas estas fórmulas eran fundamentales y que de alguna manera esta crisis había traído también una concienciación mayor sobre cuál era el ejercicio que teníamos que realizar dentro del ámbito del periodismo y de qué manera hacerlo lo mejor posible. En vistas de que ya no había dinero, pues hagamos el periodismo que nos gusta, si total no lo van a pagar, pues por lo menos que sea bueno lo que hacemos. Pero nos daba un poco de miedo que de alguna forma casi todas las mesas se pudieran centrar en algo que era el catastrofismo porque no había dinero para hacer los proyectos que considerábamos. Lo que no fuimos capaces de prever era que iba a haber un asunto como el tema catalán que lo iba a eclipsar absolutamente todo. Y me detengo en esta idea porque verdaderamente este asunto siendo importante, digamos que es lo único importante en este planeta en el que nos encontramos ahora mismo y ha sido capaz de anular y de oscurecer el resto de realidades, de esas realidades invisibles que se invisibilizan todavía mucho más y que son de las que nos queremos ocupar en esta mesa y desde este periodismo de inmersión. Por esto cuando a veces se dice que el periodismo narrativo o que este reporterismo literario, que la crónica, que está de moda, que es un boom, bueno pues no hay nada más que ver como un asunto político o este periodismo político de siempre lo termina por acaparar todo y al final eso es lo que consumimos, eso es lo que comemos, eso es lo que bebemos y este otro reporterismo literario pues se queda en un segundo, en un tercero, en un cuarto plano o en la invisibilidad absoluta. Y a nosotros nos digamos que por eso este subtítulo de las realidades invisibles me parecía que es importante por muchos motivos, pero por ese también. Y el título de la mesa, el del periodismo de inmersión, bueno es un término un poco amplio, en realidad ahora se está llamando periodismo inmersivo a este que trabaja con la realidad virtual y del que sabe mucho David Jiménez. Bueno, tú te dedicas a eso ahora, así que eso se lo vais a preguntar a él. Pero en esta mesa, llamamos periodismo de inmersión a esta mesa, entre otras cosas porque he sacado un libro que vamos a presentar mañana y a mí también me interesaba que se llamara así, o sea, las cosas como son, pero lo que trata un poco es de dar cuenta del modus operandi y en muchas ocasiones no ya solamente de la forma de trabajo sino también de la forma de vida de algunos periodistas como los que me acompañan. O sea, son periodistas que digamos que además de observar, de conocer y tratar de informar tienen como objetivo último interpretar y reconstruir una realidad lo mejor posible. Y desde ese punto de vista son reporteros cuando están en el trabajo de campo y se convierten en escritores cuando se encuentran delante del ordenador y tienen que compaginar esas dos facetas que son fundamentales para poder, digamos que reconstruir una escena, mostrarla, ponerla en pie, comovernos y mostrar la complejidad del territorio que vayan a abordar o de la persona en la que quieran retratar o en la que se adentren. Por ello, es muy importante el compromiso que estos periodistas adquieren con la palabra y hoy por hoy tomar un compromiso con la palabra no es nada más nada menos que tomar un compromiso con la verdad, al menos con la verdad a la que ellos puedan acceder tras todo este trabajo de inmersión en un territorio de documentación, de reporterismo y luego, por supuesto, esa preocupación por los aspectos formales. Van a recurrir a todas las herramientas de la retórica, de la poética, que tengan a su alcance para poder retratar lo mejor posible ese territorio en el que ellos hayan querido o les hayan obligado o hayan decidido adentrarse. Voy a dar solamente unas pinceladas de los periodistas que me acompañan, porque yo también me pongo inmersiva y al final no hablan ellos, así que lo importante es escucharles a ellos. No voy a ser imparcial, porque yo a esta gente la sigo como una fan, o sea, un adolescente que estoy ahí y me gusta, me gusta, me gusta y me lo leo y me lo vuelvo a leer, yo también me gusta, me gusta, me gusta. Pero bueno, más o menos así, por dar unas pinceladas, aquí primeramente a mi izquierda tengo a David Jiménez, que aunque ahora se dedique a la realidad virtual, no es una broma, que me parece fundamental este tipo de, esta apuesta tecnológica también para poder, bueno, de alguna manera que el espectador pueda acceder mejor al material. Pero la faceta por la que nos interesa en esta mesa sobre todo es porque, bueno, en su trabajo como corresponsal, cuando era corresponsal del mundo, hizo como Kapuscinski, que por un lado pues mandaba los reportajes de obligado cumplimiento al periódico en la estructura propiamente digna y convencional dentro del mundo, pero por otro lado fue construyendo un reporterismo literario bestial que es el que quedó reflejado en libros como Los hijos del monzón o como El lugar más feliz del mundo. Y el que de alguna manera también sigue alimentando su blog, que es otro elemento que os recomiendo para poder acceder a su trabajo. También tengo aquí a mi derecha, a Ander Izaguirre, que se ha convertido en el referente de la crónica en España últimamente, casi casi se podría decir así, últimamente aparece por todos los lados y con su último libro, Potosí, que ha recibido premios y que además es un doble trabajo de inmersión porque por un lado entra en un territorio como Bolivia, por otro lado se mete en una mina y encima de la mano una niña. Y él tiene un blog que se llama Periodismo con Botas, que ya dice bastante de ese trabajo de ir al territorio y de desgastar esas botas para poder contar lo mejor posible esa realidad. Luego tenemos a Leila Guerriero, que la tengo aquí a mi izquierda, que, bueno, qué decir, bueno, pues básicamente a lo mejor aquí la hemos empezado a conocer, aquí me refiero a España, a conocer más como columnista del país, pero Leila es una narradora brutal, uno de sus reportajes más conocidos y premiado, El rastro de los huesos, yo creo que debería ser una lectura obligatoria de cualquier facultad de periodismo, pero, vamos, yo creo que lo llevaría hasta secundaria. O sea, me parece que es un texto imprescindible y en su capacidad para atender, digamos, a esto que decíamos, a esto invisible y construir un reportaje sobre, un gran reportaje, como nos pedía García Márquez, sobre los desaparecidos en Argentina a través de la tremenda labor que realizan los antropólogos forenses allá. Y es una perfiladora sagaz que ha recogido sus semblanzas en varios libros que tenemos aquí, que se han también comercializado en España, como es Frutos extraños, Plano americano creo que no está aquí todavía, y una historia sencilla. Y ella además es editora de Entusquets, de una colección que dirige que se llama Mirada crónica, y además sus reflexiones periodísticas han quedado recogidas en otro volumen que verdaderamente os recomiendo, que se llama Zona de obras. Y ya por último, a mi derecha, por último, pero no por importante, es el reportero Roberto Hercher, que está, bueno, especializado quizá podemos decir en cultura, en sociedad, en medioambiente, pero que ha tratado muchísimos temas y que para mí básicamente es un maestro del periodismo. Hay un libro suyo que es el libro de periodismo narrativo, que todos vemos de él y al que acudimos constantemente, sobre todo si te dedicas evidentemente a la enseñanza. Y además es un excelente editor, es mi editor, que digamos que de alguna manera toma cada texto como si fuera un reto y ve ahí como una especie de piedra preciosa que tiene que pulir hasta que puede lucir como… y él sabe tallar esa piedra, ¿no?, hasta que luce como merece. Es un reportero que entró en el periodismo, además, curiosamente, contando una historia, los viajes del Pelénope, que él había vivido como víctima, porque en su adolescencia tuvo que participar en la Guerra de las Malvinas y es ahí donde, en ese lugar, se dio cuenta de la injusticia y de la tragedia humana y es algo que siempre le acompaña, incluso en todos los talleres que viene realizando, tanto en España como en Latinoamérica, sobre todo de periodismo y memoria, ¿no?, que son los dos elementos con los que más trabaja. Él es el director del máster de periodismo de la Universidad de Barcelona. No sé si ya no, pero bueno, ya no está, pero ha estado como director durante… pues casi… no llevas ni un año fuera, ¿no?, y ahora está en Chile. Lo mismo, pero en la Universidad de Alberto Hurtado. Y ahora está en la Universidad de Chile, en Alberto Hurtado. Y, bueno, voy a lanzar una primera cuestión para que os sirva un poco de enganche para hablar de vuestro trabajo, ¿vale?, de cómo os posicionáis a la hora de hacer visibles estas historias que son pequeñas, pero que son fundamentales, estas sinés doques, ¿no?, tan necesarias sobre las que soleis trabajar, ¿no? Uno es cómo detectáis que estáis ante una historia única, esa historia que os atrapa y que sabéis que tenéis que contar, y dos, en qué consiste vuestro proceso de inmersión, cómo entráis en ese territorio o personaje y cómo os acercáis, digamos que sin quemaros, sin que os duela, pero también distanciándoos lo suficiente para poder contar esa historia con propiedad. O sea, cómo manejáis lo personal y narrativamente ese juego de distancias en este periodismo inmersivo. La verdad es que cuando hablamos de periodismo inmersivo, periodismo humano, periodismo libre, periodismo de datos, yo creo que estamos muy empeñados en ponerle apellidos, al final no es más que periodismo, es decir, si no es humano, si no es libre, si no es de datos y si no es inmersivo, entonces no es periodismo. Pero yo entiendo que hay que ponérselos también y en mi caso, bueno, yo en esto mencionar lo de realidad virtual, es verdad que estoy en proyectos de realidad virtual y eso casa muy mal con lo que yo soy, que es un simple reportero, ¿no? Es lo que me he considerado siempre, incluso en la breve etapa en la que fui director del Mundo. Para mí hay una necesidad interior de contar historias. Si tú preguntabas cómo al final eliges una historia u otra, yo creo que cada periodista, como cada persona, tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y a mí las historias me llaman y no sabría decir por qué, ¿no? Por ejemplo, mencionabas mi libro Hijos del Monzón y el lugar más feliz del mundo, ¿no? En Hijos del Monzón al final, por alguna extraña razón, yo me di cuenta de que en mis viajes como corresponsal siempre me detenían historias de niños. Y yo no me había dado cuenta hasta que una editora me lo mencionó y dije, pues es verdad, ¿no? Y entonces ahí decidí recuperar esas historias que había escrito de esos niños y años después ir en su búsqueda, ¿no? Para saber qué había pasado con ellos y qué había pasado con los lugares donde los había conocido. Porque al final, cuando hablamos de periodismo inmersivo, en mi caso, yo creo que el regreso está siempre muy presente, ¿no? Yo creo que uno de los defectos del periodismo es que no regresamos a los lugares, ¿no? Normalmente vamos a los sitios con muchísima prisa, sellamos el pasaporte, la gente nos presta su historia y luego vamos a la siguiente y nos deja de importar o si nos importa al menos no lo demostramos, ¿no? Y yo, sobre todo en mis últimos años de corresponsal en Asia, los dediqué a regresar. Ya no intentaba tanto descubrir nuevos sitios, sino volver atrás a los que había visitado y volver atrás a las personas que había conocido y los lugares en los que había sido reportero para contar el final de esas historias, ¿no? Que había pasado. Y al final yo creo que la inmersión o no en el periodismo tiene mucho que ver con aquello que decía Kapuscinski y que la verdad es que no sé ni por qué lo voy a decir, porque ya es un tópico, ¿no? Que es lo de que para ser un buen periodista hay que ser buena persona. Yo lo alteraría. Para ser un buen periodista te tiene que importar la gente de la que escribes. Si no te importa, lo vas a transmitir y al final el lector o el oyente o el espectador lo va a notar. Yo creo que una manera de demostrar que nos importa la gente de la que escribimos es volver. Volver a contar su historia, seguir estando allí, ¿no? Cuando había un terremoto, un tsunami, por ejemplo, ¿no? De los muchos que tuve que cubrir, ¿no? El volver y no contar solo la historia de la destrucción y de la desgracia, sino la historia de cómo esa gente luego se levantó, reconstruyó y rehizo sus vidas, ¿no? Contar esos dos lados de la condición humana, ¿no? Que es muchas veces el fracaso, pero también el éxito de volver a levantarse, que yo creo que es uno de los grandes méritos que tenemos dentro de los muchos fallos que también tenemos, ¿no? Mencionabas lo de la realidad virtual, claro. En todas esas coberturas, yo creo que los corresponsales siempre hemos sentido un poco de desesperanza en que a nosotros nos importa mucho más lo que estamos contando de lo que le importa al redactor jefe que te coge el teléfono y te dice que es que hay un partido del Barça-Madrid y hoy tiene menos sitio, ¿no? O te dice que hay un escándalo en la familia real, o te dice... Y tú estás viviendo en ese sitio, en ese momento, una historia que para ti es muy importante y a veces sientes una impotencia grande de ver que al otro lado no hay esa transmisión y también sientes a veces la impotencia de que el lector no le da la importancia, ¿no? Todo eso que yo lo había vivido como corresponsal, luego me tocó vivirlo brevemente como director del mundo y recuerdo muy bien esas pantallas que tenemos ahora en las redacciones, ¿no? Donde te va diciendo qué es lo más leído, ¿no? Y lo más dramático quizá, cuánto tiempo pasa cada lector leyendo una historia, ¿no? Yo veía la media, era 38 segundos y el día que era bueno era 45. Y recuerdo muy bien, y lo hemos comentado antes en la comida, cómo muchos temas que para mí eran muy importantes, ¿no? Como la crisis de los refugiados, la violencia machista, no tenían absolutamente ningún impacto, que la gente realmente en Twitter hablaba muchísimo de esas historias, pero a la hora de la verdad veíamos que el interés era muy pequeño, ¿no? Y una de mis opciones ha sido qué podemos hacer para llegar más, ¿no? Para acabar un poco con la indiferencia y transmitir lo que queremos transmitir. Y en las guerras, en las revueltas, en los desastres naturales, eso es siempre una obsesión, ¿no? Porque tú lo vives muy de cerca y sientes que hay una separación, ¿no? En cuanto a que la gente a la que le transmites a veces no le llega. Y ya para acabar, ¿cómo veo yo, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, no? Y, bueno, estoy en algún proyecto relacionado con ello, lo veo igual, lo veo como periodismo sin apellidos, es decir, yo creo que lo que te puede servir la realidad virtual, si tú consiguieras contar en directo o situar al lector o al espectador en el sitio donde están pasando las cosas, ya no solo lo estarías contando, sino que el propio lector estaría más cerca de vivirlo. Y quizá le importaría más, ¿no? Si tú, gracias a la tecnología, consigues acercar a la gente a las historias, yo creo que es una herramienta que tenemos que utilizar. Y, bueno, me voy a quedar ahí porque si no, me parece que voy a acaparar completamente. Gracias. Me parece que un pecado que cometemos a menudo los periodistas, o que nos pasa a menudo, es que la primera vez que vamos a un sitio vemos lo que habíamos ido a ver, ¿no? O al menos a mí yo me di cuenta de eso por torpeza, ¿no? Yo hice un primer viaje a Bolivia hace unos años, también me interesaban historias relacionadas con niños, y en este caso el trabajo infantil, y bueno, pues dentro de un proyecto más amplio, pues al final fui a las minas de Bolivia a ver cómo era el caso de los menores que trabajaban allá, porque también había alrededor un movimiento social y político incluso de los propios menores, que, bueno, quizá sabrán que luego llegaron a cambiar la ley en Bolivia, por eso esos impulsos, y ahora pueden trabajar a partir de los 10 años con ciertas condiciones, no en la mina. Pero bueno, yo fui allá a eso, ¿no? Entonces uno antes de ir se documenta, lee qué se ha publicado sobre ese tema, ve documentales, y sabe ya más o menos cuál es la historia, ¿no? Busca a alguien que la refleje, y yo pues encontré una niña que entonces tenía 14 años, que era un personaje tremendo, porque bueno, aparte de tener una vida muy dura y muy sufrida y todo lo que podéis prever, bueno, tenía una clara evidencia y un discurso que era una manera de luchar tremenda, ¿no? Entonces yo escribí ese reportaje, y bueno, pues bien, volví a casa, lo publiqué, le fue bien el reportaje y tal, y tú te quedas satisfecho con el trabajo que has hecho, ¿no? Me propuse ampliar la historia y escribir un libro, entonces me di cuenta que mi reporteo había sido bastante deficiente, que me faltaban muchas cosas, y volví a Bolivia al cabo de un par de años, pero simplemente con la intención de ahondar en esa historia, tener más escenas, explicarla mejor, entrevistar a otras personas y tal. Y lo que me pasó, y la ventaja de volver, es que yo ya fui con una idea más clara a pasar más tiempo con esas familias que viven en la montaña, en la boca de las minas, ¿no? Ya me conocían, fui con las fotos del primer viaje, les llevé el reportaje, ya pues bueno, era otra manera de entrar en esas casas, ¿no? No llegas allí y pones una grabadora, sino que la primera tarde saludas, ¿qué tal están? Te invitan a merendar y bueno, pues voy a estar aquí un tiempo, bueno, pues ya te reciben de otra manera. Y claro, al cabo de tres días, cuatro días, porque la primera vez quizá no, pero después de haber contado la vida dura de los mineros en Bolivia, que es algo sobre lo que se ha escrito mucho, en fin, las terribles condiciones en esas galerías que se caen a cachos, la heroica lucha obrera de los mineros como vanguardia política y sindical en Bolivia, esa historia un poco épica y tal, que en fin, resulta que esos mineros, que eran personajes épicos, de repente se empezaron a revelar de otra manera para mí, ¿no? Porque yo pasaba tiempo con las viudas, con las mujeres, y la madre de esta niña, cuando yo le preguntaba cómo fue la vida del padre que murió tan joven por la silicosis o mal de mina, pues claro, ya con confianza te dice, mira, ¿ves esto que tengo en el labio? Pues esto es una paliza que me dio, ¿no? Y luego perdí un feto, o estando embarazada perdí el niño por otra paliza que me dio, y bueno, empiezan a salir historias muy terribles, pues en este caso eran de una violencia brutal, una violencia machista muy fuerte, casos de violencia sexual, bueno, en fin, exagerados, que ponen los pelos de punta y que se repetían en el entorno, y que además se podían contrastar, bueno, viendo con los trabajadores sociales y gente que estaba en esa zona, ¿no? Y médicos y demás. Y a mí me llamó la atención que yo había ido con la osadía de escribir un libro, dije, bueno, menos mal que no me atreví después del primer viaje, aunque incluso después del segundo y el tercero siempre te quedará la duda que no te has enterado bien, pero después del primero realmente yo no me había enterado de la fiesta, ¿no? O sea, yo había escrito lo que ya estaba escrito, lo que yo había visto en documentales, en reportajes, que son cosas que hay que seguir contando, porque realmente la vida de los mineros sigue siendo muy dura y padecen situaciones de explotación y de injusticia muy graves. Pero había todo un mundo, yo compraba el periódico todos los días en Potosí y siempre había noticias de un derrumbe de una galería y habían muerto no sé cuántos mineros y hacían huelga los mineros porque no sé qué, pero yo nunca vi una noticia de una... Bueno, ahí había violaciones y palizas a adolescentes, bueno, había cosas muy terribles y esas no estaban, ¿no? Y no estaban en los libros o al menos yo, bueno, tenía en casa un metro lineal de libros sobre Bolivia y en ninguna de las páginas había leído estas historias. Y me parecía que ahí había un mundo callado, de mucha violencia, que no estaba contado y yo solo descubrí, pues porque, bueno, pasé más tiempo porque la gente empezó a contarme esas historias difíciles que no llegaban a ser públicas, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí me di cuenta, pues, de la importancia de volver, como decía David, también por interés personal, por el contacto que tienes con esas personas al cabo de los años y también, bueno, pues eso porque... Bueno, y ahí empecé a hacer una apología de perder el tiempo, ¿no? Porque me pareció que lo que a un jefe, yo siempre he trabajado como autónomo, lo que a un jefe le hubiera parecido que era una pérdida de tiempo, bueno, ya tienes más o menos la historia, ¿por qué te pasas un mes y a los seis días ya tienes una buena historia, no? Pues, bueno, porque quizá en el séptimo es cuando sale lo que no esperabas, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, bueno, mi lema es más o menos perder el tiempo haciendo periodismo y creo que es cuando salen las mejores historias. Yo creo que cuando... Es como la pregunta más difícil de todas, decir, de dónde, por qué uno elige unas historias y no otras. Es tan difícil como responder por qué uno se enamora de determinadas personas o mira por la calle a determinadas personas que le resultan atractivas y no a otras. O por qué a mí me gustan más los rubios que los morochos, por ejemplo. Creo que todo esto tiene que ver con una construcción que es uno mismo. Uno se lleva puesto todo el tiempo, uno es una persona de determinada edad, con determinadas lecturas, determinados orígenes sociales incluso, determinados miedos, traumas, migraciones, frustraciones, no porque no uso, digamos. Entonces, creo que cuando uno elige un tema en el periodismo, si bien yo estoy como muy en contra del viaje egotrípico del periodista, creo que el periodismo lo primero que tiene que hacer es entenderse como un vehículo para contar la historia de los otros, no la historia propia, aun si se cuenta en primera persona, o sea, la primera persona nunca podría, según mis parámetros, estar de manera onanista por delante de la historia de los demás. Creo que cuando uno va a contar la historia de alguien, tengo la sensación, con los años, he pensado que a lo mejor es para decir algo también sobre uno mismo, de alguna forma. Y si no es para decir algo sobre uno mismo, es para decir algo que uno quiere decir acerca de esa realidad que no ha sido dicho hasta el momento, o que uno siente que no ha sido dicho. Lo que decía Ander recién, por ejemplo, yo sí tengo la sensación de que muchos colegas, y yo intento salir de esa idea como si fuera a quemarme con aceite hirviendo, van a la realidad a confirmar un prejuicio, van con una hipótesis clarísima de qué es lo que quieren encontrar, y no a ver lo que yo creo que debe pasar, que es permanecer en la realidad hasta que la realidad se ve, o sea, hacer como casi como de exponerse a la realidad como si la realidad fue, como si uno fuera una especie como de líquido revelador de la realidad, como cuando existía la foto de papel y se sumergía en el líquido revelador. Bueno, uno está tanto tiempo ahí, tanto tiempo ahí, que al final casi uno sirve de carnada y la realidad termina como regalando cuestiones, escenas, situaciones que no sucederían, como Ander contaba recién que le sucedió. Muy difícilmente uno pongo un grabador y le diga a alguien, cuénteme cómo se suicidó su hijo, y la persona realmente acceda a contar esa historia, hay que llegar a ese momento de intimidad. Entonces yo siento que cuando uno va a la realidad a reportear, para mí el reporteo, el trabajo de campo es la tarea de estar cada vez más despierto, diría yo, es un periodista, opera como una especie de radar, yo recién por ejemplo tuve, no sé, media hora o 20 minutos y salía a caminar por esta ciudad en la que había estado en los años 90, a principios de los 90, o fines de los 80 quizás, y a la que no había vuelto nunca, y salía a mirar, y miré, y miré, y miré, y miré, y encontré en una vidriera de una casa de ropa una frase, y yo ya sé que esa frase va a terminar en una columna que voy a escribir muy pronto. Entonces digo, uno es una máquina de mirar todo el tiempo, y eso es un estado, hay un estado no de alerta, pero sí de estar sumamente despierto. Cuanto más tiempo pasa uno en un territorio, más despierto está, esa realidad está más expuesto a uno, y uno por supuesto también está más expuesto a esa realidad. Y yo siento que los temas que me convocan tienen que ver con realidades que han sido súper repasadas por la prensa, muy repasadas por la prensa, como el tema de los desaparecidos en la Argentina, por ejemplo, pero sobre los cuales yo siento que todo lo que sea, no todo lo que se ha dicho, pero buena parte de lo que se ha dicho ha ido por unos andalibeles, digamos como de corrección política que a mí no son los andalibeles que me interesan. Entonces, y esto va a sonar omnipotente, pero yo creo que sin un poquito de omnipotencia uno no se dedica a nada que sea creativo, un poquito omnipotentemente, los temas que me convocan son temas sobre los que yo siento que se ha dicho mucho, 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 y a lo mejor tengo esta pulsión omnipotente de pensar, lo voy a mirar distinto. Para mí el tema es una mirada sobre la realidad, es eso, todo este largo discurso es para decir eso. Para mí no hay temas, hay miradas sobre las cosas. Entonces, por eso me convoca tanto un poeta como Nicanor Parra, como el tema de los desaparecidos, como un músico clásico, y también sé que con el tiempo el interés por los temas va cambiando. A mí no me interesan ahora los mismos temas que me interesaban hace 20 años o 15 años. Antes estaba sumamente interesada por todo lo que tuviera que ver con las marginalidades más profundas, ahora ya no tanto. Siento que todos esos temas, bueno, los recorrí, los conté, y ahora estoy interesada en otras marginalidades, que tienen que ver con las clases altas, que son tan marginales e inaccesibles, como las clases bajas que no son inaccesibles, porque las pobres, gentes pobres, están mucho más desarmados ante los periodistas que las personas ricas, que se pueden quedar con nuestros departamentos, por ejemplo. Y lo otro que preguntaba era cómo hacer para que uno no se contamine. Yo soy una perra muy fría a la hora de entablar relación con... Digo, para mí los entrevistados son personas, no son fuentes. Me hablan de sus cosas, no me dan testimonios. Lo tengo como súper claro siempre. Siempre está la grabadora sobre la mesa, y si ellos se olvidan, yo saco mi libreta y saco mi anotador, de tal manera que recuerden que están ante un periodista. Y el momento de retirarme de esa realidad, a veces me provoca un desgarrón, pero me lo aguanto sola, y otras veces me voy de esa realidad de una manera más... No sé cómo decirlo. Con un deslizamiento más suave. Pero a mí me parece que un periodista es una persona muy escindida, que sabe separar lo personal... Digo, la historia, si a mí me conmueve, mejor, digamos, pero esa conmoción tiene que terminar en el papel. No en abrazar al entrevistado y ponerme a llorar con él, y tener que hablar del entrevistado con mi analista, durante sesiones de terapia, etc. Hay muchas cosas que escuché y que me resuenan mucho. Yo creo que tal vez una de las cosas que siento, tanto en lo que yo busco, los temas, las historias de las que escribo, y sobre todo ahora lo que más hago en mi balance de trabajo, yo soy principalmente profesor de periodismo, yo enseño... Este semestre tengo a 69 chicos de 18 y 19 años, y les doy el rastro de los huesos de Leila, y la forma en que a partir de una descripción de un cuarto y de una ropa tirada de un zapato como una lengua rígida y de unos huesos que terminan con uno que es un hueso de mujer, que son gráciles, uno llega a ver algo a través de la mirada del otro, y uno siempre busca en aquello de lo que quiere escribir lo que le proporciona esa mirada, es un camino de ida y vuelta. La primera clase la pude hacer en grupitos con estos 69, normalmente doy clases para 15 a 20 o talleres. Les pido que cuenten una pequeña historia, cada uno con la cual se definen. Contame quién sos con una pequeña historia. Pero ese es sólo el prólogo de la primera clase. Después les pido, en parte es para... Es una parte secundaria, para saber si estaban atendiendo lo que decían los demás. Que de todos los que dijeron los demás, si son 20 los otros 19, piensen en que si van a publicar un artículo sobre ese taller, con una foto, y haya un recuadro, un destacado, en rojo o en azul, que sea una frase que dijo otro, ¿cuál elegirían? Que quiere decir que de todo lo que se dijo se les pegó, mientras lo demás te resbala como la lluvia. Yo soy de una generación que nació al periodismo en lo que fue casi toda la historia de nuestra profesión, que es una sequía en donde iba el periodista con una regadera y ponía un poquito de agua. Íbamos al kiosco a enterarnos de qué había pasado, prendíamos los dos o tres canales de televisión que había para enterarnos de qué. Ahora, en la era digital, vivimos una inundación. Y como siempre, esto me lo contó un viejo maestro, lo primero que se necesita en una inundación en donde estamos cubiertos de agua es un vasito de agua potable. Agua limpia, agua buena. Yo creo que este es el momento y de eso se habló yo creo que hoy desde el comienzo de esto. de esta inundación en la que vivimos en donde estamos buscando ojalá producir y encontrar y leer y editar y ayudar a difundir esa agua potable. Normalmente, cuando yo después les pregunto por qué se acordaron de eso, a lo que aluden es a algo que no está en los manuales ni en los decálogos de qué hace una noticia y qué es el periodismo, que es la identificación. Todos queremos que alguien nos lea y diga, mira, yo leí lo que pusiste, es lo que yo pienso, pero bien dicho. O, esta historia tiene que ver conmigo. Hablas de alguien que tiene una niña minera en Bolivia, pero soy yo. O al revés, es alguien a quien le pasó algo muy parecido a lo mío, pero su reacción, su sentimiento, lo que le pasa con eso es radicalmente distinto. En cierta forma, el buscar, y eso es lo que así termina mi primera clase, que piensen por qué, cuál es el proceso, ir para atrás en su cabeza para decir, ¿yo por qué me acuerdo de esto y me olvide de todo lo demás? Porque sin eso, no somos capaces de ser en ese sentido tan básico memorables en la memoria de nuestros lectores. Y vamos a producir textos que cuando el lector vaya por el cuarto párrafo, ya se olvidó del primero. Yo, había, creo que me sirvió, escribí mucho sobre otros y después de 24 años sentí que tenía el derecho y la idea de contar mi propia historia. Yo a los 19 años estaba terminando el servicio militar en Argentina y me mandaron a las Malvinas. Estuve, nos bombardearon la bomba, me explotó a un metro de mi cabeza, vi morir a chicos de mi edad y me di cuenta qué es lo que quería escribir cuando entendí que tenía que contar la historia de los otros, que yo era uno más. Fui a buscar, el Penélope era el barquito donde estábamos, yo era marinero, conscripto de la Marina, y busqué a los otros seis que me contaron lo que yo había vivido de una forma que yo ni sospechaba y viajé de vuelta a las Malvinas el tema del volver y me encontré con los que eran mis enemigos y no me puse a discutir sobre soberanía sino que les pedí que me contaran su historia. Al capitán del Penélope, un viejo lobo de Mar Finlay Ferguson, me dijo que cuando era chico vivía en una islita chiquitita, su hermana se cayó de un árbol, se rompió una pierna y tuvieron que prender una enorme fogata para que los vieran, viniera un barco a llevarla al único hospital de las islas. Esta es la historia de ellos. Tratar de entender al otro. Esto me sirvió para tratar de ver siempre qué es lo que, primero, lo que a uno le llama la atención, por qué, insisto, algunas cosas qué tienen, qué resuenan con uno, qué se le pega a uno, intentando ver que eso sea lo mismo que se le pega a tu lector. Y en segundo lugar, tratar de la inmersión tal vez no sé si es como meterte en las botas de los otros, pero tratar de caminar en los zapatos del otro y entenderlo. No confundirte, uno siempre está afuera y uno siempre escribe para el lector, pero pero tratar en ese sentido de caminar unos trechos en los zapatos del otro es algo que creo que ayuda a que el lector también sienta que puede hacerlo. Me gustaría un poco que dentro de vuestro trabajo periodístico cómo de alguna manera cómo os sentís de cómodos o de incómodos en ese empleo del yo dentro del relato como narrador y en cuanto a recoger al otro al hecho de retratarlo cómo evitáis de algún modo no capitalizarlo no colonizarlo no exponerlo como una mercancía porque también en muchas ocasiones nos acercamos al otro y muchas de las historias que contáis tienen que ver con sectores marginales en el sentido estricto y es muy difícil no digamos no coger esas historias apropiárselas y que sirvan como no digo ya sensacionalismo del todo pero una capitalización de esas historias ¿no? Yo en los 18 años que estuve de corresponsal creo solo haber utilizado la primera persona en una crónica y era una crónica en Corea del Norte porque era imposible hablar con nadie no me dejaban hablar con nadie y todo lo que me pasaba a mí era relevante cómo te seguían lo que oías por las mañanas los altavoces con loas al gran líder todo eso ¿no? pero muchísimas veces me pidieron en tsunamis en revueltas en guerras que para dar como decían ellos ¿no? hacerlo más vivo y tal cuéntalo en primera persona ¿no? y a mí me daba un pudor terrible ¿no? decir o sea tienes toda esta gente sufriendo y yo voy a contar que no hay calefacción en el hotel o que tengo ciertas dificultades era ridículo ¿no? y me resistí mucho a hacerlo ¿no? de la misma manera estoy de acuerdo totalmente en que vamos o hemos ido y ahí me incluyo también a cubrir historias con una idea preconcebida yo lo estoy viendo mucho en Cataluña claro viendo algunos de los textos que escriben en los corresponsales extranjeros que vienen una de las cosas que me ha pasado es que empezaba a pensar más que nunca quizá en lo que yo he escrito de otros países creyéndome que los conocía cuando en realidad no los conocía porque a lo mejor has aterrizado vas con prisas llegas estás tres días y empiezas a contar grandes historias sobre el país como si realmente fueras un experto y probablemente estás metiendo la pata ¿no? de hecho yo considero la humildad uno de los mayores atributos de un corresponsal y de un periodista conocer tus limitaciones y saber que no sabes lo que tú crees que sabes ¿no? de hecho si yo me voy un poco a mi trabajo veo que era mucho más ignorante pero mucho menos humilde en mis primeros años que luego en los últimos donde según tenía más experiencia dudaba más de las historias que estaba cubriendo y yo creo que tenía mucho más cuidado en lo que escribía ¿no? porque era consciente de esas limitaciones en cambio estoy convencido de que si me voy a crónicas que escribí en los primeros años pues estarían llenas de sentencias absolutas como si conociera perfectamente lo que estaba pasando ¿no? entonces yo creo que hay que limitar mucho eso y hay que tener siempre en cuenta lo que tú decías Leila ¿no? que tú estás ahí como un vehículo para contar la historia de la gente de los países de los lugares tú no eres nadie realmente ¿no? yo creo que en este periodismo mucho más rápido con mucha más cantidad y mucho más que busca mucho más el espectáculo cada vez vemos más el periodismo digamos protagonista ¿no? en el que la historia de los otros de la gente de la que estás escribiendo se va diluyendo y se acaba convirtiendo en una historia del periodista a mí eso me parece que es uno de los como decía antes de los cánceres del periodismo actual me parece que escribir en primera persona no es un problema si es un recurso narrativo es bueno como ha explicado Leila es un vehículo para contar una historia otra cosa es escribir sobre la primera persona ¿no? y que sea la protagonista y eso salvo que seas Scott o Amundsen y tengas que contar tu historia porque eres el protagonista pues es muy difícil que esté justificado no sé quién dijo que el problema de la primera persona es cuando la primera persona es idiota ¿no? entonces hay que intentar no ser idiota y ya está ¿no? bueno no para mucho más en cuanto a a mí si le doy muchas vueltas a este segundo tema que has planteado de cómo tú estás escribiendo a una persona y esa sensación de que estás utilizándola no sabes muy bien para qué y bueno los dilemas éticos de para qué le sirve para qué le sirve a esta persona cómo le hago justicia bueno al final aquí empezamos a entrar en otros debates que bueno no sé si luego entraremos en ellos cosas que van quizá más allá del periodismo de tu implicación en esas historias pero a mí al final me daba la sensación de que si yo contaba la historia de una persona una historia delicada íntima no me bastaba o creo que me parecía injusto utilizarla para crear escenas conmovedoras y que no fuera para nada más eso es lo que suelen decir que es un poco porno de crear emociones un ratito y ya está y no creo que esa persona merece que tú hagas el esfuerzo de explicar su contexto y de explicar por ejemplo si tú estás contando de una persona que padece una injusticia una explotación tienes que intentar explicar los mecanismos por qué esa persona se ve en esa situación quién la ha creado qué decisiones políticas económicas han tomado quién es el beneficiario quién gana de que una por qué una niña tiene que entrar a la mina con 14 años eso es muy difícil hacer yo lo hago siempre pues temblando y dudando muchísimo de mi capacidad de hacerlo y yo creo que si pasé de un reportaje de 7 páginas a un libro de 200 es porque ya tengo que dedicarle 200 páginas porque no estoy seguro de explicarlo bien y una cosa que me interesa mucho es añadir la complicación el matiz en esas vidas otra trampa otro pecado es el estereotipo y a mí me interesa mucho y tiene un punto incluso divertido para cuando estamos escribiendo un puntito un poco no provocador pero sí cuestionador el matiz no lo que esperamos en vez de un discurso militante alrededor de una no sé eso podemos caer en eso un discurso militante muy claro y muy contundente yo tengo muchas dudas ando bastante confuso por el mundo en general y en el caso por ejemplo de las minas a mí me pasaba y me costó mucho saber cómo acertar con eso pero luego me pareció casi lo más interesante que era lo he apuntado un poco antes ¿qué es un minero en Bolivia? pues tiene un relato detrás muy épico es un personaje muy potente y a la vez muchos de esos yo conocía a muchos que eran de verdad víctimas de una explotación tremenda y bueno muy evidente pero ¿qué pasa cuando esa persona después va a su casa y esa víctima se convierte en verdugo? esa persona con la que tú has empatizado y estás predispuesto a escribir en fin defendiendo sacando un poco su historia y dices joder este pobrecito sobre el que he escrito era un cabrón o sea el que está en el penúltimo escalón resulta que tenía otro escalón debajo y lo machacaba ¿no? eso es duro porque bueno parece que hay un discurso sobre la víctima que tiene que ser siempre bueno incondicional y a veces joder descubrir esa complicación creo que es la riqueza ¿no? y de bueno lo interesante es esto no sé cómo voy a acertar pero pero yo tengo que contar que este pobrecito aplastado por el capitalismo luego era un cabrón que machacaba a su familia por ejemplo o a quien o al peón que venía a ayudarle ¿no? por eso me parece que lo interesante de la crónica o para mí suele ser un criterio como lector para juzgarlas es si me complica las ideas ¿no? o si me dice algo que no esperaba sobre ese tipo de historia y es difícil o sea yo creo que seguro que yo mismo he cometido mil veces el pecado de contar lo previsible de una historia que es muy conmovedora y muy tal ¿no? pero bueno creo que ahí está un poco el reto sí, bueno yo coincido con todos con lo que dijo David con lo que dijo Ander acerca de la primera persona yo tenía un editor al que quise mucho que se llamaba Hombre Alcina TVnet un señor uruguayo que ya falleció muy mayor que decía que cuando él empezaba a colaborar en el periódico que era el periódico El País de Uruguay no de acá él era el director del suplemento cultural y cuando uno empezaba a colaborar su corresponsal que es un gran crítico y cuentista y periodista argentino que se llama Elio Gandolfo le pasaba a uno unas 4 o 5 paginitas que era como una especie de manual de uso del buen colaborador que sea cosas muy interesantes ¿no? como por ejemplo cuando uno estaba contando una cosa terrible no había que plantarle encima una banderita que dijera esto es terrible digamos ¿no? como digo confiar en la potencia del lenguaje y no caer en el lugar común decir la terrible tragedia y una de las cosas que decía era que el colaborador del país solo podía usar la primera persona en caso de tener que contar una experiencia intransferible como la que contabas vos ¿no? de Corea del Norte ahí estás en Corea del Norte estás no sé o entras en un baño turco en Nueva York y te encontrás en algún momento con Osama Bin Laden bueno eso es intransferible pero para todo lo demás la tercera persona yo soy un poco de esa escuela además también creo como decían que más allá de todo eso hay una una la primera persona es un recurso narrativo como la tercera como la segunda digamos creo que cada texto debe tener el recurso narrativo adecuado uno no debe plantearse me parece una decisión como narrador bastante torpe bastante adolescente esta de pensar lo voy a escribir en primera persona de esta manera es más llamativo César Aira siempre dice que la primera persona César Aira es un escritor argentino siempre dice que la primera persona es como una muchacha hermosísima parada en bikini y haciendo toples bueno dicen corrientes y callao podríamos decir en la Gran Vía o acá en el Paseo Marítimo porque todo el tránsito se tiene para mirarla como un recurso narrativo muy llamativo y en cambio la tercera persona es como una señora de 40 años vestida de Chanel con un perfume exquisito al que hay que encontrarle los encantos yo coincido un poco con eso a mí la tercera persona me gusta mucho más me ofrece muchísimos más desafíos narrativos para mí muchísimo más difícil de manejar muchísimo más difícil y además por este esto que yo decía antes digamos a mí siempre me gusta mantener una distancia con lo que cuento me permite una distancia óptima con lo que yo estoy contando que yo creo que es una distancia grande no quiero que el objeto que yo cuento esté pegado a mis narices digamos me interesa que esa distancia sea enorme más allá de eso como decía Ander el único problema con la primera persona es cuando es una primera persona idiota digamos o cuando el texto está sostenido en yo mayor que es como un texto egotrípico que no cuenta la historia de otro sino que es más interesante lo que le pasa al periodista más allá de eso yo uso la primera persona muy claramente cuando escribo conferencias cuando escribo columnas de opinión no siempre digamos pero la uso mucho para que se entienda que eso es lo que yo opino y nadie más que yo y al resto del mundo puede parecerle seguramente le parecerá que estoy loca o pensar a otras cosas y con respecto a esto que decías de utilizar a la gente bueno yo creo que un texto periodístico se basa en un pacto entre dos personas que suelen ser dos personas adultas una vez que una persona asume o acepta mi presencia en su vida durante una determinada cantidad de tiempo yo doy aviso de que todo lo que yo vea durante esa determinada cantidad de tiempo va a ir a parar potencialmente a un texto habrá cosas que van a quedar afuera por cuestión de espacio pero el pacto es ese yo no le quito información a niños a escondida de sus padres no le revuelvo los cajones a la gente no hago cosas espurias para buscar esa información entonces asumo que todo lo que estoy viendo lo puedo contar y no creo que mi misión sea la de hacer que todo eso que yo cuento sirva para algo para cambiar la situación de esa persona yo creo que el periodista no es el 0800 ayuda al pobre desposeído ni el 0 o sea la labor del periodista es visibilizar una situación si algo pasa a través de eso fantástico descorchamos champán si una persona no pierde su casa gracias a que se visibilizó una situación buenísimo fantástico si la ley de desahucios da marcha atrás porque se hicieron una investigación buenísimo pero la labor me parece que es visibilizar porque si no se está como militando a favor de una situación que es lo que me parece que un periodista no debe hacer en parte por esto que decía Ander uno no tiene que militar ni a favor ni en contra de sus entrevistados porque todos los entrevistados tienen partes viles a mí me parece que visto de cerca nadie es completamente bueno y visto de cerca tampoco y esa es la parte más difícil de tragar es completamente malo es la parte más dura de tragar de esa pastillita entonces digo es muy tranquilizador pensar que un malo es un monstruo completo porque un monstruo uno lo reconoce por la calle los monstruos tienen cuernos son de color verde le sale fuego por los ojos un torturador no es nada de todo eso es un señor que pase a su perro que va a comprar el diario que va a la pastelería etcétera etcétera y hasta que puede ser buen abuelo de sus nietos entonces esto de buscar las complejidades de las personas y visibilizar esas complejidades creo que en un punto si es exponer a la gente pero también es llevarle a un lector un universo que ese lector no desconocía que ese lector desconocía porque para que el lector vuelva lo que decía antes es la mirada mirar al sesgo mirar en contra del lugar común ese es el valor agregado que uno desde el periodismo ojalá bien hecho le puede dar al lector pero de la justicia se tiene que encargar la justicia de proveer a los desposeídos se tiene que encargar el Estado etcétera entonces digo a mí no me preocupa exponer a una persona en sus lados más antipáticos o exponer a un monstruo en sus lados menos monstruosos digamos porque mi labor es esa contar la historia no es establecer un juicio taxativo sobre una persona o sobre una serie de personas siempre hay una participación del yo como dice Leila como mirada como lugar desde donde se ve en una foto de un gran fotógrafo de lugares un gran retratista hoy vi de vuelta un clásico maravilloso del periodismo que es hablemos elogiemos ahora hombres famosos ¿no? y es un trabajo entre un cronista James A.G. y un gran fotógrafo una de esas duplas maravillosas de doble mirada y las fotos de Walker Evans son fotos sobre la realidad de los campesinos blancos en el sur de Estados Unidos en la gran depresión y en todas se ve una intención se ve una mirada se ve una forma de acercarse al otro la imposición del yo tal vez frente a estos grandes retratos sean una de esas palabras horribles que nos lega esta década que es el selfie es la foto donde me meto a mí mismo dentro como una forma muy burda de demostrar que estuve ahí que no debería ser necesaria yo creo que hay dos maneras de no sentir que uno se apropie indebidamente de los temas una tiene que ver con trabajar deliberadamente en contra de tus prejuicios o de tus ideas a mí me gustan mucho los cronistas que escriben en contra de los lugares comunes o de las ideas preconcebidas de las creencias de los afectos de su propia sociedad vivimos en un mundo en donde los grandes periodistas de una tradición se conocen mucho menos que los grandes novelistas el gran cronista de Francia en cuyo nombre está hecho el premio del gran reportaje francés Albert Londres que es como el premio Pulitzer de Francia Londres fue declarado enemigo y traidor a la patria porque les puso en la cara a los franceses lo que era la injusticia el antisemitismo el colonialismo en África de su país hay uno de los yo creo de los grandes textos de testimonio de historias contadas en primera persona en América Latina hecho por un poeta salvadoreño yo creo que el gran poeta del siglo en Centroamérica y se llama Miguel Mármol el libro es de Roque Dalton y Dalton dice en la introducción que él que era un 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 luchador social un guerrillero miembro de un grupo que al final lo terminó asesinando se acerca la historia de este viejo sindicalista que protagonizó la revuelta y fue víctima de la masacre de 1929 en El Salvador y él dice yo me preocupé de que sobre todo quedaran claras y diáfanas y convincentes las ideas de Miguel Mármol que son distintas a las mías aquello en lo que él piensa distinto que yo y sobre todo aquello en donde lo que le pasó saca una conclusión distinta a la que hubiera sacado yo si hubiera estado ahí por último también esto viene de mis años en Centroamérica uno de los grandes escritores actuales de Costa Rica Rodrigo Soto fue a hacer un trabajo un poco parecido al de esto de los gimos a hombres famosos se fue a entrevistar a la gente en el campo en Costa Rica que está protegiendo el medio ambiente ellos tienen todo un trabajo sobre la conservación de los bosques de los ríos y eso era lo que les tenía que contar y tenían que hablar de su relación con la naturaleza ese fue el tema que monopolizó los relatos de vida de todos los hombres cuando le preguntaba a las mujeres sin preguntarle por ningún otro tema de cuénteme su historia con la naturaleza todas le contaron historias horrorosas de abuso sexual de violación y de maltrato físico psicológico de parte muchas veces de parte del mismo hombre que acababa de dar la decadación como amante de la naturaleza para mí fue digamos un poco como 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 este tema de las de las historias que se te pegan mientras las otras te resbalan para mí fue muy importante estar trabajando con él en la edición de esto y él me decía ¿qué hago? se supone que este libro es sobre la naturaleza pero esto es lo que les pasa esto es lo que les duele esto es lo que quieren decir estas mujeres y yo creo que poder saber escuchar lo que no íbamos buscando y que esté allí la verdadera voz de lo que nos quieren decir a veces nos damos cuenta cuando estamos desgrabando o transcribiendo y sentimos que nosotros hacemos una pregunta cerrada no le parece que y el otro dice sí tiene usted razón pero también en realidad lo que viene después es lo que ellos querían decir pero no nos querían contradecir creo que no es fácil aprender a escuchar pero si queremos que nuestros lectores conozcan algo distinto de lo que presuponían tenemos que hacerlo siempre primero nosotros seguro que tenéis alguna cosa por ahí guardada queréis preguntar haciendo un reportaje sobre bueno es un reportaje relacionado con personas trans y contacté con una chica trans y le pregunté mira estoy haciendo un reportaje sobre esto y me gustaría contar con tu testimonio tu experiencia no sé qué y entonces me respondió que me dejó planchada me dijo claro te cuento lo que quieras ¿cuánto pagáis? y claro una cosa que para nosotros para los periodistas es súper obvio a las fuentes no se les paga porque realmente entonces el periodismo perdería su sentido yo me paré a pensar y le digo cómo se le responde a una persona que porque supongo que ella me lo decía pues eso en este caso concreto es un colectivo pues en general muy precarizado muy oprimido tal pues supongo que ella tampoco quería que que o sea están muy acostumbrados que al final sean ellas las que no ganan dinero de nada y me respondió así y claro para mí era muy obvio a las fuentes no se les paga pero cómo le explicas a una persona que yo una chica pues blanca privilegiada pues de repente pues eso pues que le pides una experiencia o que te metes en su vida o lo que sea pero que luego te vas a ir y que al final la que sacas el reportaje eres tú la que refleja su discurso eres tú por un lado me pareció obvia la respuesta de las fuentes no cobran pero por otro lado digo cómo te explico que quiero tu tiempo pero no te vas a quedar tú nada bueno yo yo te puedo contar que muchas veces me han pedido dinero y yo creo mucho en lo que dice Leila de que no existe el bien y el mal ni todos son buenos ni todos son malos y tampoco creo en la pureza periodística uno empezar a confesar aquí algunas cosas seguro que decepcionaría a la gente yo recuerdo en Camboya yo estaba haciendo un reportaje sobre los supervivientes del Yemes Rojo del genocidio y me acuerdo que había un pintor que había estado en la S21 que era la cárcel donde de 14.000 que entraron solo salieron 7 con vida a mí me interesó mucho esos 7 en concreto porque había una foto de los 7 el día que los liberaron y entonces me puse a buscarle y encontré el fotógrafo y era el más famoso empecé por el más famoso y cuando llegué a su casa pues prácticamente ahí había cola quiero decir él estaba viviendo de su experiencia y habían pasado un montón de años décadas y él vivía exclusivamente no de sus cuadros que no compraba nadie sino vivía de los periodistas que iban y le pagaban entonces claro yo muy digno le dije que por supuesto yo no pagaba dinero por las entrevistas y entonces él me dijo ya pero es que yo estoy enfermo de tuberculosis y necesito medicinas y digo pues aquí podemos negociar me voy a la farmacia y le digo ¿cuántas medicinas necesita usted? y dice pues ya negociamos las medicinas que necesitaba y al final me fui a la farmacia le compré las medicinas las traje y con eso creí sentirme puro y noble y pensé que no había pagado cuando en realidad había pagado quiero decir que yo creo que cada situación tiene sus momentos yo por regla general creo que no es bueno pagar y que no hay que pagar a las fuentes y que no hay que pagar porque además ya comprometes muchas veces la historia que te van a contar sobre todo en el caso de este pintor camboyano claro él ya cada historia era más exagerada que la siguiente para ver si le pagaban más entonces claro llega un momento que dices bueno o sea me está contando la verdad o está alimentando un negocio en el cual cuenta historias fantásticas para que vengan más clientes no es el caso que tú estás contando y yo en principio lo que haría en tu caso es buscar a otra persona que quiera contar su historia sin el interés económico independientemente de que tenga dificultades quería contar una pequeña historia a mí nunca me han pedido dinero quizás que no han visto así posibles pero bueno no pero quería contar que estuve haciendo un reportaje sobre algunas lenguas que están a punto de desaparecer en Oaxaca en México y hay un idioma que oficialmente tiene siete hablantes y están muy determinados que son siete y no más porque son bueno personas muy concretas que descubrieron que ese idioma que ya no hablaban porque no tenían con quién era algo muy apreciado por lingüistas sobre todo estadounidenses que iban al pueblo a hacer vocabularios porque aquello era una joya entonces a mí me contaban los mexicanos que trabajaban en este ámbito que esas personas que generalmente eran ancianas empezaron a cobrar y decían bueno la cotización subía al principio una palabra era 20 pesos luego eran 40 pesos y lo que un campesino ganaba en una jornada de trabajo ellos lo ganaban con siete o ocho palabras el problema fue que detectaron que estos hombres empezaron a inventarse palabras porque no las podían no las podían contrastar y al final ese idioma y tampoco cuando la institución mexicana que se encargaba de estas lenguas intentó promover una recuperación del idioma que otros hablantes lo aprendieran los hablantes no querían eso porque les reducía el negocio no querían competencia entonces esto es un efecto bueno una posible perversión de los pagos que no tiene que ver con tu pregunta pero yo creo que contamina el pagar pero al mismo tiempo yo creo que no tenemos que dejar digamos tal vez no hay una solución clara a esto pero muchas veces estamos sobre todo en lugares de mucha pobreza nosotros venimos con una hiciste alusión a la diferencia entre ellos y como te veías y como te veían ellos yo no me olvido nunca en un lugar muy 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 apartado de Costa Rica que también con la idea de nunca y no era no me pidió nada pero me dijo mira vos me estás preguntando qué me pasa a mí mi hijo se murió el mes pasado y si yo y si en este pueblo hubiera una ambulancia como el auto en el que vos viniste no se hubiera muerto y esto pasa bueno mucho en África pero digamos mi experiencia es en América Latina y y y tenemos digamos el estar atentos también y ver qué hacemos pero con con esta forma en donde venimos desde otro mundo y muchas veces lo que ellos nos dicen nosotros lo escribimos lo cobramos y lo gastamos yo tengo una gran amiga que es profesora del máster de Barcelona y ella hizo un trabajo lo cobró sobre una chica que a los 14 15 16 17 años fue fue era violada por una mafia en el sur de Italia cuando finalmente después de el trabajo que ella hizo publicó y cobró como trabajo le dieron un premio ella decidió compartir el premio con la con la víctima porque le parecía que el premio era también para la para la valentía de la otra de contar la historia y que la otra nunca le había pedido dinero bueno la última pregunta bueno lo primero yo daros las gracias a todos porque la verdad me ha parecido espectacular poder escuchar a personas que entiendan tanto sobre este tema y bueno yo me centro sobre todo en una pregunta que me llama la atención porque es algo que yo he vivido en primera persona haciendo un reportaje que hice sobre el boxeo y bueno mi pregunta es si contáis todo y el derivado de ese contáis todo es si no lo contáis es por censura propia que os ponéis por el por el digamos el mal que podéis derivar sobre las personas que habéis hecho el reportaje o porque tenéis una censura de alguien que os está financiando el reportaje que estáis haciendo en los años que estuve de corresponsal yo lo conté todo ahora bien salió todo lo que conté solo recuerdo una ocasión en la que no fuera así no sé si os acordáis de que en Bangladesh se bueno hubo un accidente se derrumbó una fábrica y murieron más de mil personas yo por entonces por amigos y fuentes me enteré de que ahí en esa fábrica operaban varias compañías españolas incluido el corte inglés y yo me acuerdo siempre esto lo voy a contar me voy a meter en un lío pero lo voy a contar igual y recuerdo perfectamente como mandé mi crónica en la que se mencionaba que el corte inglés operaba allí y fabricaba allí porque además había etiquetas entre las ruinas y mandé la crónica y a la mañana siguiente me desperté y tenía un email que estaba diciendo creo que te vas a cabrear y cuando leí eso digo sí creo que me voy a cabrear y el párrafo o los párrafos en los que se mencionaba esa gran empresa pues fueron eliminados yo recuerdo que al día siguiente o ese mismo día me llamaron del periódico y me dijeron escríbete una segunda crónica y yo ahí tomé una actitud un poco radical y me negué me negué a firmar esa crónica me negué a volver a escribir sobre el tema salvo que se me garantizara por escrito que no se tocaría nada pero eso es la única ocasión en muchísimos años en los que yo tuve o fui digamos censurado o sea en otros momentos no porque además yo creo que los que cubrimos información internacional por rara vez tocamos algo que a los editores de nacional les pueda afectar también es verdad que yo trabajé para un periódico que creo que siempre ha sido especialmente valiente con sus defectos que los tiene pero especialmente valiente a la hora de publicar lo que otros no querían publicar por el tipo de periodismo que yo hago a lo mejor me pasa un poco lo que decía David que se dedica a hacer otra cosa que es que yo no siento me parece que hay como mucho mito con esto de lo que los periodistas decimos o no decimos o nos resguardamos yo siento que lo que queda en el texto lo que queda publicado es lo que la historia necesita para ser contada digamos hay una como hay un segundo paso después del reporteo que es la selección de la información si todo funciona bien cuando vos seleccionas la información para escribir digamos usualmente un 40% de lo que investigaste queda afuera porque no porque no entro porque no viene al caso si las cosas están bien hechas te tiene que sobrar muchísimo material pero ese material que te sobra te sobra porque sin ese material que te sobra no hubiera llegado al 60% necesario para construir una crónica sólida entonces en mi caso por lo menos creo que lo que queda afuera no tiene que ver con autocensura con censura de editor y a lo mejor lo que decía yo es que por el tipo de periodismo que yo hago que hago lo que se llama crónico periodismo narrativo de pronto no son temas que toquen tanto sin tener no es periodismo investigación digamos yo creo que no debería quedar nada afuera ni por censura propia ni ajena etcétera etcétera pero ya sabemos ese es un universo medio utópico y tampoco quiero como digo los problemas éticos con los periodistas existen y en la soledad de su computadora cada uno está solo con la computadora y solo él o ella y la computadora saben la selección que hacen pero mi sensación es que no yo mira me acordaba cuando David contaba esto del corte inglés a mí dos veces casi me echan del diario de la nación donde trabajaba porque por meter la pata con una nota casi me echan digo en realidad nunca estuvieron a punto de charme pero se armó como un petit escándalo dentro de la redacción una cuando hice una nota sobre centros de rehabilitaciones de adictos con una mirada súper al hueso de estos centros de rehabilitación de adictos a las drogas que terminaba siendo bastante una nota muy cruda digamos había mucho maltrato una situación casi carcelaria en estos lugares se publicó la nota y al otro día alrededor de mi escritorio había siete bolsas así como de consorcios repletas de cartas que eran todas cartas de centros de rehabilitación y resultó ser que eran todas cartas del mismo centro de rehabilitación a cuya manutención contribuía al diario para el que yo trabajaba o sea el diario era socio de este centro privado de rehabilitación de adictos no tenía la menor idea digamos pero bueno el texto salió y fui a hablar con el director y finalmente descubrimos que las cartas estaban había 20 cartas que estaban escritas con la misma letra o sea que además los habían puesto estos pobres tipos a escribir cartas quejándose con una esclavitud espantosa y otra vez fui a un monasterio de monjes de clausura y había un monje que era un señor muy gordo casi de dibujo animado el monje que tenía un cusquito un perro chiquitito pero era un perro de la calle y lo alimentaba pero cuando el perro se ponía nervioso que yo el monje lo mataba a patadas le daban unas patadas lo reventaba contra las paredes y un día fui atrás del yo soy periodista no intervengo en la realidad entonces un día me encontré el perro muerto y yo lo publiqué en la crónica que el cura este le pegaba al perro y que el perro se vea muerto y bueno tuve problemas con el obispo que el perro muerto que el perro muerto se vea muerto